Edición especial, porque es una edición, bueno, Fernando Falcón, Vicky Díaz obviamente, claro, pero hoy es una emisión especial porque es una emisión en la que estamos rodeados de animales. Estamos rodeados de gente peligrosa. No, realmente estamos rodeados de muchísimos animales y también de perros y gatos. ¿En serio? Bueno, nos le iba a saludar el Tembo de Jota porque es un imbécil que no nos contó que él iba a ser el nuevo GM de la fábrica. Así que andate la puta, morite, cortame si querés, pero andate la mierda. Ojalá que sea así un GM sin relevancia, que no hace nada como Daniel Bryan, así de inútil. Y es al final que te tienen en la basura como Eric Bishop. Sí, hijo de puta. Sí, boludo. Espera, en serio. Pero, decíme la verdad. En un ratito me iba a sentar ahí al lado. No, andate la mierda. No, en serio, yo no te quiero más escuchar. Yo no te quiero más escuchar. Yo no te quiero más escuchar. Ni yo no sabía. Pero es un plan. Es un desgraciado. ¿Cómo no nos va a contar? Pero si él escucha algo. ¡No me escuchan y hola! ¡Qué cajita! Vamos, está bien pasándonos todas las horas. ¡Qué cajita, güey! ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Ya dije ya que ese güey no se la escuchaste acá! No, para que vos continúes. ¡Buenos me decís lo que tengo que hacer! ¡Bueno, que no! ¡Cállate! ¡Cállate! Así es, ¿no? Repetimos. ¡Cállate! 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 Se distrae así el tipo. Pero igual, eso es lo que implica cuando estamos en la oficina de la fábrica. Claro, claro, claro. ¡Eso vale la pena! Por favor aclará que estamos en la oficina de la fábrica. Sí, estamos en la oficina de la fábrica acá. Y después a alguien la van a tirar la piscina. Al Tembo DJ la van a tirar la piscina. No, vamos a poder. Porque se merece. Permiso. ¡Cállate! 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 Si quieres tener tu remera personalizada. ¡Deja! ¡Está, está! Estoy fuera de ritmo! Hace una semana que estoy fuera de ritmo. ¡Estoy fuera de ritmo! ¡Tu culo! ¡También! ¡Estás fuera de ritmo! ¡Demasiado! ¡Pero te calma! ¡Hashtag culo fuera de ritmo! ¡Y ya está! No, si, si quieres... Si, quieres... ¿Qué? Yo pregunto, ¿cómo nosotros hacemos para tener tanta audiencia para ellos? No sé. Pega, pega, pega. Bueno, Código Borado, si querés, tus prendas personalizadas al mejor precio y con la mejor calidad, anda a revisar la página de Código Borado, hace tu consulta, hace tu pedido, y vuelvo y repito, los mejores precios y la mejor calidad. ¡Código Borado! ¡La fábrica! ¡La fábrica! La fábrica es la primera y única escuela de lucha libre en Paraguay. Si querés cumplir tu sueño de ser luchador, está al alcance de tu mano, metele, animate, andate, clases tres veces a la semana. Hay muchísimas pruebas de que grandes luchadores salen de ahí y también, si son parte de la fábrica, van a ser parte de nuestra fábrica también. Yo me fui hoy, está muy bien, la gente te trata lindo, no sufrís para nada. ¿Estás bien, profe, verdad? ¿Ya? ¿Ya? La fábrica. Vicky Vector. ¡Vicky Vector! Vicky Vector, si querés traer todos tus productos favoritos de allá de los Estados Unidos y sin complicarte la vida con el tema de las tarjetas de crédito y todo eso, de la forma más cómoda de pedir, como dije, tus productos del exterior, Vicky Vector, los enlaces, vamos a ir dejando, vayan y está acá abajo. Acá abajo, wow, go ahead, boy. ¡Ay, está bien, Juan, eh! ¡Yé, Jota! Me gusta así la mano, así. La mano que es la mano indiscreta, mambo. Sí. La la piquita, go. Hablando, hablando indiscreto. Fue un imbécil y un indiscreto de mierda al no contar nada. Me va a sentar ahí, me va a hacer putear todo lo que vos querías. Sí. Me va a hacer putear todo lo que vos querías. Sí. Me va a sentar ahí, me va a hacer putear todo lo que vos se te caes. ¡Segui! ¡A la piscina! No, pero termina con Vicky Vector. ¡Terminado ya! ¡Eh! Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Fernando, te lo dejo. Te lo regalo. ¡Hola! Puto. Comenzana bien, la puta. Bueno. Esto va a ser mitad entrevista, mitad puteada. Vamos a empezar bien, vamos a empezar bien. Flamante, este gerente general, flamante general manager de la fábrica, hizo su debut oficial en ese puesto. Su primera aparición oficial desde esa posición en Ground Zero, Round Two. Feliz y contento. Sí, el comisionado, estaba por ahí. Me va a caer en un rato. Sí. Impresionante la onda que tiene ahora mismo. No, no, mirá que yo no dejé de ser productor. O sea, voy a seguir. No, claro, claro. No, pero eso. Antes de volver a entrar. ¿Cómo se nota que Vicky no está? ¿Verdad? Antes de entrar a las puteadas, otra vez. Primero, una gran responsabilidad. Realmente ser gerente general de la fábrica. Más todavía teniendo en cuenta el crecimiento que está teniendo la promoción y la escuela, por decirlo de una manera. Y es un gran compromiso de tu parte. Primero, luego, vamos a... Gracias. Mira, la privatización, la camisa. Claro. No, y sí, es un compromiso gigantesco porque son chicos que valen la pena. Son chicos los que valen la pena meterle pata, meterle garra. Tenemos gente incluso... Muevan la mesa, por favor. Muevan, por favor. Muevan, muevan, muévanos. Quilombos. Lucha ley. Lucha ley. O sea, que es una golpeante. Anyway. Sí, es una responsabilidad enorme. Antes que nada, díganos quién de los luchadores de la fábrica quieren que le tiremos la piscina. Ah, sí. Esperen, voy a ponerlo ahora en los comentarios. Tenemos que hacer un estropolo ahí. Hacer la lista ahí para... Para... Para la presión. Yo no soy luchador. O, o, díganos. O, díganos. O, díganos. Perchupala. O, díganos. Perchupala. Díganos también. Está también como opción el gerente general. También está como opción. Ustedes me llegan a poner mi nombre y yo les mato. Bueno, anyway. Ahora, hacen que no tengo internet. Agradecemos que no tenemos internet. Dios, ahí se ve tu cara. No sé. Mira. Tenemos lindo roster. Como lo verán el día de mañana. Como lo vieron en Ground Zero 1. Tenemos nombres que regresan. Nombres importantes que están regresando. Tenemos... Tanto Blas como yo. A Blas le voy a dejar que diga eso. En un sentido particular. Pero tenemos una responsabilidad demasiado grande ahora mismo nosotros. Que es la de seguir adelante con lo que es la promoción de la lucha libre. O sea, seguir el camino que ya fue iniciado en el 2005 con... Con Luchando, justamente. Y... ¿2015? ¿Qué año? 2005. 2005. Dios, me fui muy full old school. Me fui. ¿Full old school? ¿Qué? No, ese no me estaba negando. Ya, seo. No, va. Ya, seo. ¿Dios, qué? Más con eso ya se trae. No se toque. No suspenden una vez más y yo ya no hago más. Es si me agarra a subir los tres pisos. Ok, feo. Anyway. Sí, tenés razón. Es una responsabilidad demasiado grande que... La asumimos por el simple ya no hecho que... Nos gusta esto. No, no. Vos más que nadie. Todos los que forman parte de la fábrica, todos los que ven los diferentes programas a través de Lucha Pro Wrestling Channel, les gusta la lucha libre. Y están dispuestos a entregar sangre, sudor y lágrimas para ellos. Para tales menesteres. Yo no puedo concebir una mejor dupla a la hora de laburar que Blas. Porque Blas es un tipo que trae una experiencia gigantesca. Trae una experiencia tremenda. Y no hablo solamente a la hora de entrenarle a los chicos. Pues no solamente el comisionado, sino que es el entrenador principal de la promoción de desarrollo. Es un tipo que sabe, es un tipo con experiencia. Y los chicos que están siendo guiados ahora por Blas. Tienen un elemento en particular que viene... Es un tipo con más de casi 20 años de experiencia. Boludo. ¿Cómo nos te va a encantar laburar con un tipo como él a la hora de iniciar la promoción en serio de nuevos valores de lucha libre? Es un desafío. Te doy toda la razón. Es un completo desafío. Pero es un desafío que todos, no solamente los que estamos ahí arriba, sino cada uno de los luchadores, quienes suben al ring, estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, la verdad que sí. Es, como dije también, una responsabilidad muy grande. Y también sigue siendo una responsabilidad muy grande para mí, para Vicky, para Ariel y para todo el equipo de Lucha Progressive Channel, obviamente, el seguir tratando de aportar desde nuestro lado para que esto crezca, para que se pueda difundir de la mejor manera posible. Y hacer que la lucha en Paraguay sea algo importante, sea algo relevante, algo grande. Porque realmente yo me doy cuenta que desde que empezamos con Lucha Progressive Channel, con Lucha Libre Paraguay realmente... Podemos tampoco olvidarnos nosotros de dónde vinimos. Obvio. Nos dimos cuenta de que hay muchos fanáticos de lucha en Paraguay. Hay muchísimos fanáticos que... Muchos se quedaron por el camino cuando se dejaron de pasar los shows completos por Paravisión, pero siempre... Paravisión, D-Box Sports... O sea, pasamos... Luchando pasó por varios canales. No, pero hablando primero de los que se iniciaron con WWE, de los que crecieron con la WWE, fue muchísima gente porque fue un boom muy grande en esa época. Y muchos se quedaron por el camino cuando las emisiones dejaron de ser constantes y dejaron de ser emisiones completas. Pero siempre como que se quedaron así con el gusto. Y cuando llegó luchando es como que se le volvió a prender la llama a mucha gente para volver a acercarse a lo que es la lucha libre. También jugó muy a favor cuando la WWE hizo el trato con Fox Sports, que ayudó muchísimo a que el fanatismo de la gente se vuelva a despertar. Después vino a la fábrica. Sí, después vino a la fábrica. Y ahora, permiso. Para agregar lo que estás diciendo nada más. Ahora la fábrica tiene una responsabilidad gigantesca, que es la de mantener... Lo que solo decía siempre, la lucha existe, la lucha está viva y es libre en Paraguay. Ahora la fábrica tiene esa función de mantener viva la llama. Y, joder, es... Mira, hay que agotar que hay personas a quienes no se les ve. Y eso es algo importante. Inclusive, ponele, yo cuando estoy detrás de cámaras para lucha, ahora por ejemplo Ariel. Cuando comenzamos con lucha libre en Paraguay, que yo estaba detrás de cámaras. Y yo así miraba y le decía, boludo, hay chicos, venís a hacer un programa de esa índole con un tipo que no ve hace más de 10 años. Y se empieza a actualizar y ve la pasión. Ahí está, esa es la palabra. Pasión. Pasión que vos podés ver en los ojos de todos y cada uno de los luchadores que suben al ring en cada show. O que entrenan los martes, viernes y sábados. Dedicando parte de su tiempo. Porque es tiempo, es dedicación. Pero lo hacen y lo hacen con la pasión que caracteriza a esto. ¿Cómo no querer a este grupo? ¿Cómo no querer que este grupo crezca? Y ahí nace también lucha por Wrestling Channel. Y ahí nace también lucha libre en Paraguay. No podemos negar el aporte de Elías. No podemos, no podemos negar nuestro pasado tampoco. Pero hoy estamos hablando a futuro. Hoy estamos hablando de una promoción de desarrollo con un set, con un roster de luchadores que son excepcionales a la hora de subir al ring. Y ofrecen no solamente un excelente espectáculo deportivo, sino que ofrecen contenido deportivo de calidad. Que es la fábrica actualmente. Así como también existe el lucha por Wrestling Channel. Lucha por Wrestling Channel que busca justamente que los fanáticos de la lucha libre acá en Paraguay. No solamente conozcan de que hay otros fanáticos que estamos dispuestos a debatir y hablar sobre todo lo que pasa, sino que también estamos dispuestos a difundir que la lucha libre existe en Paraguay. De que hay una promoción lista y preparada para mantener entretenida y dar un espectáculo deportivo de calidad. Ese es tal vez el leitmotiv de lucha por Wrestling Channel, de difundir. Y el leitmotiv de la fábrica es de mostrar, loco, acá estamos, míranos. Cierto, tal vez no seamos Ring of Pondor. Cierto, tal vez no seamos la WWE, pero nosotros no necesitamos ser ellos. Nosotros somos nosotros. Y nosotros merecemos nuestro espacio. Eso es la fábrica. Igual, por más que haya dicho todo eso, igual son putos porque no nos contaste. No, pero antes de irnos a la putada, iba a decir unas cosas más también. Antes de irnos a la mierda, vamos a seguir en el sendero de la seriedad por un rato. Porque también para mí cabe destacar que no solo hay un potencial enorme dentro de la fábrica, en el sentido de que hay un potencial de captación de seguidores enorme. Porque no es solo captar o agarrarle a ese público que creció con la WWE o que es fanática ahora mismo de la lucha libre así internacional. Sino yo puedo dar fe de que hay mucha gente que fue a los eventos de la fábrica, que fue a Ground Zero 2. Y nunca en su vida vio lucha libre, nunca en su vida se fue a un evento, nunca en su vida se pensó que iba a ser fanático. Pero, claro, y vibra como si fuera, qué sé yo, este luchando, la persona a la que le idolatra desde hace años prácticamente. Claro, es muy importante también el hecho de, justamente, con estas coberturas que hacemos, dar a conocer más de quiénes son los que están dentro de la fábrica, de quiénes son las personas detrás de los personajes a veces. Entonces, porque es ahí donde la gente, el fanático en potencia puede conectar con ellos. Y hablando ya justamente de eso, entrando justamente en lo que es el roster de la fábrica, tenemos que dar nombres, sí o sí, tenemos a Psycho Cesar, que ya tuvo su debut justamente en Luchando y Boludo. Es un tipo que lo dije en transmisiones, lo dije en diferentes aspectos de la vida. Es un tipo súper técnico. Después con las fábricas conocimos a Sammy García, un volador de pura cepa, un volador técnico. Lo tenés a Tyler Navarro, el ex Máxcar, que es un tipo súper técnico. Lo tenés a Liza, que es la nueva revelación dentro de las mujeres, dentro del roster femenino. Y después tenés, ahí está justamente lo que dicen los chicos, después tenés a hoy personas que tienen la capacidad de eventualmente ser leyendas, o que ya son leyendas, es la lucha libre. Lexor, Dani la Bestia, Blas Benítez. El roster, la capacidad que tiene ahora mismo la fábrica para dar contenido, y esto lo voy a recalcar siempre en toda oportunidad que tenga, la capacidad que tiene la fábrica para un elemento de calidad, viene directamente proporcional a la calidad humana de cada uno de sus integrantes, sean aquellos quienes estamos en forma administrativa o son aquellos quienes, se paran enfrente del ring y dicen, loco, acá estoy. Así mismo, porque hay que destacar principalmente nosotros que tuvimos y tenemos la oportunidad de conocerle más de cerca a los integrantes de la fábrica. Boludo, sacrifican muchísimo, sacrifican muchísimas cosas. Cada uno de los integrantes de la fábrica sacrifican muchísimas cosas para poder continuar en esto, para poder aportar desde su lado, para que esto crezca, para construir algo, para construir un nombre para lo que es la lucha libre. Y no solamente sacrifican, sino que también arriesgan. Totalmente. Porque tal vez a la lucha libre se le ve como un espectáculo deportivo, pero boludo, es un espectáculo deportivo que trae un riesgo, la lesión. La lesión puede variar desde algo bastante leve a algo muy grave. Y estos chicos se prenden. Todos y cada uno, chicos y chicas que son ahora mismo parte del propio de la pandemia, se prenden y van a ir. Decime cómo no querer eso. Decime cómo no querer estar empujando el cargo. Claro, así mismo. De hecho que te dan capaz, poniéndonos desde el lado del fanático, desde el lado de la persona que analiza así lo que es la lucha como show, como espectáculo. Obviamente puede que no te guste, que sé yo. Yo le odio a este impresentable Johnny Eight, por ejemplo, que es un impresentable. Pero una cosa es el personaje. Otra cosa es la persona que está detrás sudando y laburando por meses, años, para poder llegar a ese lugar. Tal vez sea un impresentable, pero es un impresentable que lo puso garros. Así mismo. Eso es lo que muchas veces mucha gente no entiende y mucha gente no quiere aceptar ni destacar. Que es detrás del personaje que capaz no te gusta, tenés que darte cuenta de la fuerza, del empeño y del corazón que le pusieron para llegar hasta donde están. Y no es fácil. Especialmente en Paraguay, especialmente en el lugar donde estamos, en la situación en la que estamos, no es fácil. Porque acá si no es fútbol... No creces. No creces, no se divide nada. A nadie le importabas prácticamente. Con Ground Zero... Con Ground Zero Round Two que se emite mañana justamente a través de Lucha Pro Wrestling Channel. Creo yo de que cumplimos con una premisa. Que eso tiene un grado de mentira. Tuvimos más de... Vea acá, divulgo así, sin asco y sin miedo a nada. Tuvimos más de 100 personas vibrando con cada uno de los luchadores. Alentando inclusive a aquellos que jamás vas a pensar que van a alentar. Boludo, vos ves eso, vivís eso y decís... ¿No puedo creer que yo soy parte? Yo estoy casi seguro que todos los del Rocker Room escuchaban los gritos de la gente. Y decían, yo no puedo creer que soy parte, no puedo creer que estoy haciendo historia. Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. La fábrica, la escuela, la promoción de lucha libre, profesional, en desarrollo. Está haciendo historia. Y esa es la pura verdad. Yo te invito a conversar con otros chicos que están ahora presentes. Y tú le traes a hablar también, me vamos a tirar y no. No, claro. Ya me miró ahí, ya me dijo, no, ni en pedo, pero... No, si tiene que estar acá, si tiene que hacer cargo de... No, mira, ni no mira, ni no mira, le trae. No, le desentendido, bro. No, profe, vos tenés que venir y no también, porque vos sos... A ver, acá voy a admitir algo públicamente. Todo esto es posible gracias solamente a una persona. Y el nombre es... Primero voy a comenzar con su apodo, que es el campeón del pueblo. Simblas Benítez. Es poniéndose al frente y diciéndole a todos... Diciéndonos a todos nosotros. Vengan, vamos a empujar este carro. Sí se puede. Es posible. Nosotros ahora mismo no ni siquiera estaríamos conversando sobre este tema. Que la lucha siga viva y sea libre en nuestro país es gracias al campeón del pueblo. Hoy, entrenador principal y comisionado de la fábrica. No, así mismo. Bueno, ahora ya podemos irnos a la mierda de un rato. Soy un imbécil, será la puta. ¿Por qué podemos no contar este carajo? Vengo a aclarar. Voy a decir lo mismo que dije en Robster Talk. ¿Qué? Por cierto, yo no te vi. No, yo sé si vos estabas ebrio. Ese día no. Ese día no. Tu culo. No, Brenna. No quiero escuchar. No, 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 no. Muy lindo tu pesebre. Yo sigo siendo productor. Te voy a mandar a la puta. A ver, voy a decir algo. Yo no tenía. Voy a contar lo mismo que conté en Robster Talk. Yo no tenía el permiso para decir. No podía decirte a vos. No podía decirle a Ariel. No podía decirle a Victoria. No podía decirle a nadie. Impécilo eso. Es más, los chicos así. Yo dejé de entrenar en un momento terminado. Y cuando Blas estaba haciendo las prácticas con ellos. Yo me paraba ahí enfrente o al lado del ring. Y los perros así decían. ¿Qué puta lo que está pasando con eso? Llega a Ground Zero 1. Que fue el primero que ya estuvimos así en con Blas. Haciendo todo. Salió de la gran puta. Empezamos a planificar el otro. Y llegó ya el momento en el que dijimos. Bueno, esto ya no puede más quedar callado. Y ahí fue cuando él sale primero. Y luego salgo yo. Yo no podía decir a nadie. No fue que no quería decirle nada a las putas. No, no está las putas. No, es excusa. Es excusa. No, es excusa. No, es excusa. Quiero flashear el meme. ¿Cómo vas a decir? Sí, de Tom. El meme de Tom. La conciencia de mi hermana. No, en serio no lo podía decir. Por eso no pasa. No, no es excusa. Ah, poxa. Bueno, no sé. No sé, te da. No es excusa. Por eso mismo... No, no, no. He visto que le nombraron una feira. No, pero yo no. Yo no entro. No, sí, sí. Yo no puedo. Yo no. Yo no. ¿Por qué no? Porque yo tengo cosas muy importantes encima. Mensajes, mensajes. Que M a la piscina. Que M a tiempo el plaga. ¿Viste? ¡Eh, eh, eh, eh! Fer a la piscina, dice César Palacios. Puto. Pedro Fernando Roblox, Fer de Animal. Tienes famo, ¿eh? Tienes fans. Hermoso discurso. Gracias, César. No, pero es la verdad. Es la verdad. Fernando Caniza, el wrestling es más que un deporte. Es una pasión. Y eso es lo que nos empuja. Sí. Bueno, antes de que te siga puteando esa liaga. Sí, no hay cosa. Vamos a regla con mis hermanos. Así, en vivo, públicamente. Vení para hablar. Vení. Eh, nenas. Vení. Bueno, solo. Puto. Ah, 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 ah. No, no, no. Eso sí. Demasiado bien hablé de vos. Eso sí. Espera, ahí va a estar. Espera, este te ha atrasado. Bueno, eh. Profe, profe, gracias. Habíamos dicho. Si hay un responsable de que todo esto esté pasando, sos vos. Y ahora, desde una posición no activa en el sentido de que no vas a estar luchando dentro del ring, pero sí vas a tener una posición más que importante detrás de escena, en cierta forma, como nuevo comisionado de la fábrica, ya habiendo sido entrenador de ellos, ya tuviste una responsabilidad enorme, formarles. Y ahora, como comisionado, vas a, como que, armar el camino para que todos tengan su oportunidad y que todos puedan destacarse. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad? Hola, ¿cómo va, prefecto? Repetime, no puedo dar la pregunta. Va a ser largo, de verdad. Ahí está, ahí está. La verdad que es algo impresionante, porque yo ya me creía solo en el tema de la lucha libre acá. Y gracias a la fábrica hubo repercusión otra vez. Gracias a los chicos tenemos mucha repercusión ahora. Y no sé más que acotar, porque ustedes ya dijeron todo lo que tenían que decir ya. Jota, por ejemplo, me dejó ya sin palabras. Todo lo que yo iba a decir ya dijo ya él. Y la verdad que a mí muchas veces me impresionan los chicos porque tienen talento, tienen talento. Y también me impresionó el apoyo de la gente el domingo pasado. Y yo creo que vamos a seguir creciendo con los chicos. Y les esperamos a todos los que quieran practicar que las puertas están abiertas, de las fábricas están abiertas para todas las personas. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué vos le decís a toda la gente que se fue a ver el espectáculo el domingo pasado? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Era de movimiento, de invitación? La verdad que estoy muy agradecido porque no nos esperábamos esa cantidad de gente. Es más, algunos decían que la lucha libre se murió, que no hay actividad de lucha libre acá en Paraguay. Y ahí demostramos que es todo lo contrario. Y no sé, que sigo esperando siempre el apoyo de ellos. Y bienvenido sea. Cuanto más gente conozca, cuanto más apoyo tengamos, mejor va la lucha libre. Sí mismo, bro. Bueno, profe, no te quiero más quitar el tiempo porque si no van a comer todo el chorizo. Pero, 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 una última cosa. Un mensaje para toda la gente de la fábrica. Y que sigan practicando, sigan poniendo de su parte, que esto recién empieza. Y por favor, no coman todo el chorizo, voy a llevar el asa. Sí, gracias, bro. Ché, yo quiero chorizo también. No, pero. Te guardo este, fe. Qué plaza, son comidas también. Bajón, pero más y un lejos, ¿tá? Ché, ¿por qué vos me dejan solo? ¡Jota! No, vení cortado esto. Yo, 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 la gente quería hablar con algunos de los luchadores, pero están todos tragando. Están todos tragando chorizo. Es que puede, Dani. ¿Vení vos, Dani? No, porque tú te lo traes de puta. Vos sos un imbécil. Bueno, vení vos. Cierto. Vos no te calles, Lushra. No, puta. Uy, César. Está Psycho César. Así, acá, algo de más cerca, ande. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pedro. Pedro. Cora, cora, pero, cora. Cora, pero. Cora, pero, será, ha come todo el chorizo. Bueno, César. Psycho César, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por aceptar hablar con nosotros un flash. Cállate Cállate que me desconcentra Y mira que Saika hace Sino y se va a nojar de nadie Va a hacer quilomba acá Yo quiero que me digas Un poco Ahora en Ground Zero 2 Se puede decir que se dio Tu regreso en cierta forma Apareciendo en lo que fue La lucha de leñadores Muchos pensábamos que no ibas a estar En este show, que no te iba a tocar Participar en este evento Y fuiste una gran sorpresa Y repartiste patadas como loco Y también fuiste culpable En cierta forma del resultado final de esa lucha Así que Pero eso No vamos a dar Demasiadas declaraciones sobre eso Porque el video todavía no sale Pero fue muy importante tu participación Y que te genera Ahora mismo, vos ya tuviste en los eventos Que fueron de Luchando en las Américas Y ahora que te genera La sensación En que se diferencia Un show de Luchando Y un show de la fábrica En que se diferencia Un show en el casino A un show de Ground Zero Básicamente lo que se diferencia Es en la pasión En las ganas que le pone Este elenco de jóvenes Cosa que realmente La fábrica tal vez También tenía esas emociones Pero con el tiempo Fueron dejando Y sinceramente Hay una nueva generación de jóvenes Que están rompiéndola Están luchando Le ponen las ganas Y sienten esa pasión Que todos sentimos Esa pasión que es la lucha Que crecimos Viendo Que nos enamoramos De luchadores Iconicos Y que queremos seguir sus pasos De quien te enamoraste De quien te enamoraste No es por ser gay Pero No me importa No me importa No me importa Pero de Chris Jericho Chulo no es Y el que defende a Chris Jericho Se va a la puta ¿Por qué te llamo? ¿Por qué está en la piscina? Yo no, no, no Ni en pedo Ni en pedo Si alguien trata de tirarme Yo llevo el micrófono conmigo Este micrófono es caro Así que no me van a tirar la boca No Es muy importante Es cierto lo que decir La pasión Que todos le ponen Es lo que hace Que esto siga vivo Que esto siga creciendo Y ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir a nosotros Y a la gente? ¿Qué se viene? ¿Qué es el futuro de Psycho Cesar? ¿Qué persigue Psycho Cesar Ahora mismo Dentro de lo que van a ser Los eventos de la fábrica? Lo único que puedo decir Es que Se van a ir grandes eventos Buenas luchas Y realmente Que el camino Para mí Para el Psycho Es Que ahora Que hice mi regreso Les puedo decir Que voy a irme por todos Y que nadie me va A parar Nadie me va a detener Para llegar al camino Que necesito llegar Y que es mi objetivo Que es llegar a la gloria Muchísimas gracias Psycho Cesar Con nosotros Y A ver ¿A quién le vamos a llamar ahora? Tyler Navarro Ayúd Ayúd Sacate tus lentes Porque así no parece Muy Muy macho Sí Claro Además Si usar los lentes No se nota Que va No Y va a mirar Va a mirar a la cámara Con un ojo Y con el otro Me va a mirar a mí Para no perderse de nada Gracias A la puta Gente como uno va al infierno Va al cielo Haga regreso YAS Espera A la cámara YAS Bueno Aguanta el churi Te hace una pregunta Te hace un par de preguntas Y habla largo y tendido Mientras yo quiero comer Bueno Te hice una lucha Muy buena Que para muchos Muchos de los presentes Del último evento De Ground Zero 2 Muchos consideraron Que fue la lucha De la noche Te enfrentaste a Puedo decir No sé si puedo decir Ya Contra quien De J No Bueno Contra un oponente Sorpresa Contra un oponente Sorpresa Y Fue Como dije Para mucha gente Fue la lucha De la noche Y Que se siente Que el público Ya desde Desde estos momentos Este considerándote Como uno de los mejores Dentro de lo que es la fábrica La verdad que no No hay palabras Para describir Ese sentimiento Viejo Y ya agarro Ya el churi Y dice Ya traga nomás Y Realmente se siente bien Porque Todo el esfuerzo Que le ponemos En la fábrica Todo el esfuerzo Que estoy haciendo Para llegar a ser Un luchador De nombre Se ve Se ve reflejado En lo que la gente dice Cómo apoya A la gente Bueno Mal traje todo Antes de No Y nada Fue realmente Una gran responsabilidad La que vos tuviste Antes de De estos shows De la fábrica En los últimos shows Este Que se hacían De luchando De las americanas Casino de Asunción Teniendo que Llevar La máscara Que llevó Otro luchador Anteriormente Continuar Con el legado Por decirlo De una forma De una máscara Que Se puede decir Que tenía peso Porque Porque había mucha gente Que era fanática De esa máscara Que era fanática Y que seguía A esa lucha Ahora antes Y Este Cuando Te tocó Lastimosamente Perder esa máscara Fue como que No solamente Este Vimos algo Diferente En tu cara Tipo No solamente Nos dimos cuenta Que eras Visco Claro También También Nos dimos También Nos dimos Dame un poco Debo Dame un poco Debo Dame un poco Debo No También También nos mostraste Que Sos un Luchador Muy versátil Porque Tenías un estilo Bastante Diferente Cuando usabas Esa máscara Por eso Es que Nadie Se dio Cuenta Que La persona Que estaba Detrás De la máscara Ya era otra Que no era La persona Original La persona Que inició Ese camino Y El estilo Que estás Demostrando Ahora Es muy Diferente Mucho más Dinámico Mucho más Rápido Y con Mucha más Galidad Y Contanos O sea Cómo Llegas A eso Tipo Qué tipo De entrenamiento Cómo Haces Para Este Ser tan Variado En tu arsenal Y Prácticamente Es Meterle Duro A los Entrenamientos Y No Encerrarse En un Solo Estilo De lucha Ir viendo Ya sea Lucha De antaño O Lo que sería La lucha Actual Y Ir sacando De eso Cosas Para El arsenal Yo Personalmente Me considero Un fan De Lo que serían Los voladores De ahora Will Osprey Ricochet Que ahora Firmó Con NFT Vamos a ver Si cambia su estilo Yo digo que sí Va a cambiar Un poco Por lo menos Demasiado Demasiado baile Es muy arriesgado Y Aparte de eso También me gusta El estilo De Edith Malenko De lo que era Eddie Guerrero Cris Benoit Y Trato de implementar Un poco de los dos En lo que sería Nacional Y trato Veo los Veo los Entrenamientos Que hacen los luchadores No solamente En el ring Sino también Afuera Que sería En el gimnasio Alzando pesas Y Todo lo que sea Entrenamiento funcional Trato de implementar En mi día a día Para poder Ganar Esa agilidad Ganar más velocidad Y poder Llevar eso al ring Muchísimas gracias Tyler Vamos a estar viendo Después cuando sale El video del evento Tu lucha Que fue excelente Y esperemos A seguir viendo Más de eso Y anda a comer Bien ahí Uuuuh Que mancha El con no habla El con te mira Con cara de asesino No más ¿Qué desea mi chorizo? ¿Puedes comer mi chorizo? Mi chorizo no more O no No me va a decir Ni una palabra ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama? Algo Che Yo O sea Me da miedo Me da miedo Esa mirada Porque es una mirada De Te voy a reventar O te voy a someter sexualmente De hecho Es una buena ¿Cómo no me vais a romper la bola? Mi nombre es Nate Nemesis Eso es lo único que vos tenés que saber sobre mí El resto de las cosas es lo que yo sea A vos no te importan A nadie más le importa Ahora ya seguí comiendo Puedes sacar mi chorizo Donde Eso era mío Ese es mío Decid que vas a sacar el de No, no, no Ahí coma Ahí coma Che, ¿Quién hizo el chorizo? Ah, entonces Entonces no puedo usar el chiste Che, me bota el chorizo Para que suene gay No puedo usar ese chiste Bueno, producción Ahí ya va No, pero producción Para ir cerrando ya No, no, no ¿Por qué le quede tapar su cara? Porque lo voy a tapar mi cara llenada O si no, o si no vení Voy a dejarme descansar, yo tengo hambre ¡Código Borado! ¡Código Borado! Pues si, me gracias como siempre a Código Borado por el apoyo a Lucha Prove de Sting Challenge si querés tus prendas personalizadas de la mejor calidad con el mejor precio Código Borado y vayan, vayan, revisen y hagan sus consultas hagan sus pedidos, la mejor calidad, el mejor precio ¡Código Borado! ¡La fábrica! La fábrica La primera y única escuela de lucha libre en el Paraguay tu sueño de ser luchador está ahí al alcance de tu mano es cuestión de que te animes de que tomen la iniciativa, de que des ese paso para cumplir tu sueño que mucha gente ya lo cumplió así que la fábrica ¡VIKI STORN! VIKI STORN! VIKI STORN va a traer todos tus productos favoritos de allá de los Estados Unidos ¿Qué peor? ¿Por qué me miraste? ¡Yo pero no te puedo mirar! ¡No será! Después de que no nos contaste que eras GM ¡No! Bueno Si quieres traer los mejores los mejores productos de allá de los Estados Unidos Si quieres traer para tus terceros reyes VIKI STORN te vas a traer lo mejor para tus reyes Si, para tu día de los enamorados para tu pendeja J, atender para tu día de los enamorados si quieres traer tus regalos de allá ¿Sabes? VIKI STORN 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 Jimmy no cree en tus mentiras ¡Pagano! ¡ESTOY ENFERMO! ¡Estabas chupando! No, ayer estaba chupando ¿Quién me miró lo llamar en el fondo? Ayer, ayer estaba chupando el juego ¡No! ¡Mentira! Ahí como venia el chito No, no, ayer, ayer estuve chupando y tomé también un poco ¿A dónde corres? No tengo nada que agumentar Esa afirmación que agayeron No, 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 pero en serio ¡LLEGÓ VIKI! ¡LLEGÓ VIKI! ¡VIKI STORN! ¡VIKI STORN! A ver, rápido, mensajes, mensajes Eh, Dani Panelo se unió, ¿quién piensa? Esa remera, viva la raza Ah, por la remera de Blas Esa, por la remera de Blas Eh, Alfa regresa el lunes Uh, voy a decir, voy a decir que Jericho regresa el lunes Espero, ojalá Ojalá, ojalá ¿Cuándo traerán? Fuck, salgo cámara, puta ¡Dios mío! ¿Cuándo traerán a Paraguay a Usa, Vinoichi y Solengo? Háblen de lo de W ¿Qué fue? ¡VIKI! ¡VIKI STORN! ¡HALLE! 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 ¿Cómo están? Muy buenas noches Eh... Por fin ahora el Zocar lo tiene sentido Sí, verdad Es muy, muy raro ver ahí mi nombre y verle a él o a alguien No, la tradición de que yo llegue a última hora no se puede perder Por eso que nosotros no tenemos horario Bueno, terminamos ya con el tema de la fábrica y hablamos todo Estuve viendo, estuve viendo Puto, puto 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 Puto, puto, puto Puto, puto Puto, puto Que era Bueno, y ahora sí Ya estamos ¿Qué pasó? ¿Cuando comas todo nomás? No Te estoy hinchando Bueno, vamos a hablar de lo que va a ser el lunes Este lunes se vende un RAW muy, muy impresionante Antes Hay que hacer acordar de que vamos a transmitir vía Twitch ¿Qué? El Royal Rumble Ah no, sí, pero eso es el domingo Sí, igual Por lo menos ya para ir anunciando Tengo el programa central ¡Este juego hay que más ver! No sé bien que es Twitch Pero vamos a transmitir el Royal Rumble Viendo nosotros y compartiendo con ustedes a través de esa plataforma Y... ¿La previa sí vamos a hacer por acá? Sí, como siempre en directo vamos a hacer la previa Incluyendo las predicciones ¿Vamos a hacer cuándo? El sábado anterior ¿Para mí qué tenemos que hacer? No, vamos a hacer ese día Ese día Vamos a tener un cajo que así Todas las luchas de relleno Sí, sí, sí Sí ¿Y más ha sido mucho, mucho pa? ¿Quién nos vamos a hacer? Ah sí, porque... Si Nosotros dijimos que íbamos a hacer el tema ese Que si... Vamos a adivinar quién entra y si no acertamos ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos, vamos a poner reglas ¿Qué? Sí, él dijo eso Oficialmente... Vamos a ir tirando las reglas Uh, ese era picante Dame Qué rico Picante, give me Buena nada, ¿cómo estás picante? A ver, las reglas pueden ser... Cada vez que... Se produzca un turn heel O un turn face En medio de la batalla real Se chupa ¿Y eso suele pasar? Siempre Hay tendencia a que eso pase Siempre Pero no, no, ¿eh? Si, él dice que... Cada vez que haya un turn face O un turn heel Se chupa Oh, there Cada vez que... Eh... Haya un regreso De un... Importante De alguien que estaba lesionado De alguien antes Se chupa O sea, regreso en general Claro Cada vez que vuelva alguien de la... ¿Quién quiere hacer con nosotros? Se chupa Vamos a chupar como condenado Yo apuesto que no nos sale page ¿Que nos sale qué? Puto Que no... No, en serio Yo apuesto que nos sale de hoy Yo apuesto... Dios que dark ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo apuesto que nos sale Ultimate Warrior No puedo con eso Suspendan Yo apuesto que nos sale 2 T-Row Basta Yo apuesto que nos sale Owen Hart Dios Owen Hart Owen Hart Coludo ¿Es en serio? ¿Es en serio? Lo van a strikear por Back and Nine Lo van a strikear por Back and Nine Bueno... ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, ella confirmó un revés por la UFC Va a tener una lucha Eso, eso... Se la va a coger otra vez Básicamente ¿Le da tiempo más? 15 minutos más Bueno... Bueno y... Eh... A ver... ¿Qué otra regla? Cada vez que... Cada vez que... Que uno de los comentaristas diga algo... Sí... No sé si vamos a ver en inglés o en español ¿En inglés? En inglés... Bueno, cada vez que digan... Que Michael Cole diga... Este que lo... Oh my God ¿Qué? No... No, eso ya hace demasiado Todo el tiempo dicen También... Eh... Por encima de la tercera cuerda O que los dos pies tienen que tocar el piso Sí... ¿En serio? Yo pregunto... Vamos a aclarar... Vamos a aclarar... Che, vamos a ser mujeres de la fábrica Que cada... ¿Dónde? Vincent... Herman... Imbécil... Puerco... Muerto... Porque es un imbécil No, no te preocupes... Ya dijiste que... Ya dijiste que Johnny Airy es impresentable Ya dijiste que Johnny Airy es impresentable Ya dijiste que Johnny Airy es impresentable Sí... Sí, ya digo... ¡Mosquito! ¡Ah! ¡Machetazo! ¡Qué pego el machetazo! ¡Mosquito! Era boludo... ¡Mosquito! 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 Antidengue se llama... ¡Ja, que de mosquito! ¡No! No, no, basta... ¿Qué procedo? Lo que quieran sumarse de la fábrica para... Sí... Vamos... Vamos a tener las puertas abiertas para quienes quieran... ¡Argel Bro! Sí... De la oficina barra estudio barra casa... Barra casa... Barra hotel... Barra hotel... Creo que en la pantalla real son 30... Sí... Y lo mismo para mujeres... Van a llegar a esa cantidad... Porque no sé si... Llegan... Entre... SmackDown... Raw y NXT... Fácilmente... Se juntan todos... También algunas que no firmaron... Y regresos... Y también... Y también quienes no... Oficialmente del Major Classic... También van a aparecer algunas... ¡Joder! Sí... Vos sabes que... Me intriga lo que dijo... Lo que dijo Dani recién... ¿Será que le vemos a Ronda Rusi... Y venir un flash? ¡Pero! Para mí que sí... Eso... Espero que no gane... ¡Claro! Pero yo creo que sí... Es muy seguro... Que haga una aparición así... Tequila recomiendas... ¡Uuuu! ¡Madre luna! ¡No! Ni una posibilidad... Yo tomo tequila... Y me voy a arcar... ¡Tequila! 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 ¿Vos querés que no haya más lucha... Pro Wrestling Channel? No amorito... Ni después de eso... Ok... Vamos a tener sorteo... ¿Qué? Sorteo... Si quieren... Lo único se trabaja... Así con gallo y todo... Lo único se trabaja... Bueno... La verdad que... Nuestro presupuesto está gendiendo... Y para sortear... Bueno... Vamos a ver qué sorteamos... O Wrestlemania recién... ¡Eh! Wrestlemania recién... Me parece bastante... Me parece una idea bastante correcta señor... Puede ser... De repente usted piense... Y ahí ya... Tiramos la casa blanda... Una noche con Empladito... ¡Empladito! ¿Quién es Empladito? Florizo... Ah... Pero él no era Marta... Psycho Chori... Marta... Te acaban de decir Marta... Vivo... 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 Bueno... Eh... ¿Qué era que yo iba a decir? Marta puede hablar y después... Lo vamos pues le va a hablar... Basta la publicidad... Dios mío... ¡Qué hiper! ¡Qué hiper! En serio... No... Perdón... No... No es eso... Me veo bien en él... Estoy... Estoy muy emocionada... Eh... Vamos a hablar de Raw... Puede ser... Bueno... Bueno... Raw 25 aniversario... Este es el lunes... ¿Qué carajos va a pasar? ¡Vuelve... ¡Vuelve Taker! ¡Vuelve Taker! ¡Vuelve Batista! ¡Es Tom Cole! ¡Tom Cole! ¡Son Michael! ¡Woo! ¡Woo! ¡Rick Flair! ¡Woo! ¡Tormana! ¡Woo! ¡Kritte! ¡Woo! ¡Diet! ¡Woo! ¡Woo! Él tiene la remera... Sí... ¿Y de dónde consiguió? ¡Vicky Viento! ¡Woo! ¡Woo! Bueno... ¿Ya hicieron la... Sí... 45 veces... Bueno... Dios mío... Todo lo que se espera... Para este... Yo no encontré la casa bien... Porque escuché que estaban gritando... ¡Woo! 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 Se esperan muchos nombres grandes... Para este lunes... Muchos regresos... Yo estoy súper emocionada... De que hay muchas de las... Eh... No... 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 No va a estar... Pero pegaría... Pegaría... Justamente... Justamente... Eso es lo que iba a decir... Estoy súper emocionada... Que le vamos a ver a... Torrey Wilson... A Trish Stratus... A Lita... Le vamos a ver... Yo quiero que esté... Ashley... ¿Por qué no le traen wey? Pega todo ella... No sé... Ojalá... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a pegar? Ver la Melina... Y volver un rato con John Morrison y eso... No... Estaría bueno... Pero no... Difícil... Santina... Ey... Santina para el Royal Rumble... Son muy capaces... Me gusta... No... Pero... ¿Sabes quién es? Pero... Aparte de Santina... ¿Sabe quién puede tener posibilidades? Brissi Bella... Lidera... Choren así... Es... Es... Es un personaje femenino... Que recientemente vimos... En la W... Sí... Eh... Ya... Ya vimos... La puta... La puta... El primer... La primera Miss WrestleMania fue Santina... Así que son muy capaces de hacerle... Sí... Participar... Asuka... No... No hace falta se me escuche... No... No... Si es que eso puede pasar... Sí... No hagan nada... Asuka... Porque se espera que hagan cagado... Especialmente... Hicieron que gane... Hay que tomar en cuenta... Hay que tomar en cuenta que... Asuka no tiene buena racha en las batallas reales porque Eva Marie le eliminó y no es invicta... Todos se le dan a la tapa del celular... Era... Pegaría a la mente verde... No hay rayos... Si... Puede ser... Michael Bonner... Bueno... Estrellas de SmackDown confirmadas para Raw 25 aniversario de mañana... Si... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No sé... Yo no... Yo no cubro Raw... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... El ángel caído... Yo... El exorcismo... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no... Algo más... Algo más para ir redondeando... ¿A quién le vamos a tirar la piscina? Ah... No sé... A Pedro... A Pedro... ¿Quién quiere que Pedro se vaya a la piscina? ¡Eso! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Por votación! ¡Ale, Marta! ¡Sacaron mañana tu celular! ¡De verdad, eh! ¡En serio! ¡Ale, Marta! Bueno... No tenemos más nada que decir sobre los programas... Mañana... Mañana... Mañana sale Ground Zero... Mañana a las 7 de la tarde sale Ground Zero... Diecinueve horas por el canal... Facebook también... Facebook y Youtube... Bueno... Vía Facebook... Vía Youtube... Sí... Y no tienen paquete de datos... ¡Ayud! Se va... Se va a ver con la consulta, ¿verdad? ¡Anime! Y bueno, dale, rápido... ¡Dale, pues! ¡Vamos! ¡Vamos a quemar tiempo! ¡Viii! 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 Todo lo que quieras traer al exterior... Regalos para tu hija, tu sobrino... Tu novia, tu novia, tu primo, tu hermano... Todo lo enamorado... ¿Cuánto vas a mandar otra colega? ¿Tienes? Tienes... Se viene el día... Los enamorados... Le compras algo... ¡Tú chule! ¡A tu chule! ¡Qué... Qué sé yo! Si... Si a tu novio le gustaban luchadores particulares... Puedes llamar... Escribirnos... Y te vamos a traer... O si a tu novio le gustan luchadores particulares... Puedes también escribirnos... ¿Vos te vas a traer paso? No voy a ponerle aquí y contar... Eh... No le haya contado la novia de J que va a traerle para su regalo... ¡Pedro! 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 ¡Pedro porque va a caer! Acá, por favor... El grito... El grito de guerra... De lucha pro wrestling channel... ¡COOL! ¡Pedro! 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 ¿Ustedes se acuerdan que en Ground Zero alguien dijo eso? ¡Pedro! 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 Cada vez que hablamos de un aficiante... Si gritan ellos... Porque eso... De hecho yo empecé... Sí... Y ahora ya hay una marca registrada... Sí, literal... Bueno... Agradecemos también a... ¡La Fábrica! ¡Fábrica! ¡Fábrica! ¡Foy de bordando! ¡Eh, no, date con el co... ¿Y para qué cambia tu zócalo? ¡Un poco! ¡Este es nuestro vivo! ¡Ah! Pero cambiate... ¡Ahora está nuestro vivo! ¡Pero cambiate! ¡Sí! ¡MARTA! 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 Bueno, antes de ver un espectáculo de primera... Todo lo mejor para tu empresa, los mejores bordados para remarcar el nombre de tu compañía, escribir a Códigos Bordados, te van a hacer el mejor diseño a mejor precio. Así mismo, y gracias a la mena, la fábrica. ¡La fábrica! En serio, acá hay vecinos que quieren dormir, gente. ¿Ahí temprano no es? ¿Qué hora es? Ocho y media, no sé qué. Ah, bueno, no importa. Quilombo. Quilombo. Aguay, estamos en Asunción, cerca de Sevilla, ya la cerca de Fernando, estamos sobre Amancio González, Esquinar, Aocanos, el número casi me acuerdo, pero no me acuerdo. Estamos martes, viernes, sábado. Martes y viernes de 5 a 7, y los sábados de 2 a 4. Bueno, martes y viernes de 5, de 17 a 19, sábados de 14 a 16 horas. ¿Matrícula 50 mil? La matrícula 50 mil guaraníes, la primera clase no tiene costo, y las cuotas después creo que son 170 o por ahí, pero a confirmar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el último. ¿Dónde está Marta? ¡Muera ruta! No. Bueno, espera que, espera que. Yo, fuera de hola, yo voy a dejar que Vicky se encargue de echarle. Porque yo tengo miedo de dar la espalda y que me empujen también. ¿Por qué yo? Le, algo. Pero son una hija de puta. Les agradecemos a todos por estar como cada sábado, cada miércoles, cada jueves, y ahora cada viernes con nuestro nuevo miembro de Lucha Pro Wrestling Channel. Que de paso le damos de nuevo la bienvenida. ¡Ah, Leo! Sí, bueno. Leo que vive en colonias, no sé dónde, puta, de ahí donde todavía no tiene la energía. Cerca de Encarnación. Cerca de Encarnación. Por ahí, así que llegamos a un punto importante de este sábado. Sí. ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está? ¡Eso! Espera, no te voy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Siempre conviene! ¡Siempre conviene! Es un día especial. Esta familia va a ser testigos de algo inmediato. Permiso. ¡Coming group! ¡Ah! ¡Bum! ¡Qué grandes son Marta! ¡No se ve! ¡Se va a mojar la computadora! ¡Venga más gente con la luz! ¡Pase! ¡Qué grandes los chicos de la fábrica que están por ahí! Pero hay una iluminación en este programa. ¡No se yo! ¿Qué digamos? ¡Se te ha mangé profundo! ¡Aquí va a ser cuidado! ¡Se te ha mangé a matarle! ¡Muyso! 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 ¡Boludo! ¡Vá a mojar la computadora! Así es. ¡Vamos, vamos. ¡Dale! ¡Flecha roca! ¡Dios! ¡Flecha roca! ¡Aquí se te va a cofrir! ¡Flecha roca! ¡Flecha roca! ¡Se le ve! pero no vamos esto fue todo suscríbanse al canal denle like a la página adiós